La princesa Margarita, hermana de la soberana inglesa, ha hecho público su compromiso de matrimonio con el fotógrafo Anthony Armstrong-Jones. En la abadía de Westminster se concentra la atención y la curiosidad de Inglaterra. Una princesa va a contraer allí matrimonio con el hombre que ha elegido por voluntad propia. En el templo vemos a la reina madre, a la reina Isabel y al novio Mr. Armstrong-Jones. Del brazo del príncipe Felipe se acerca hasta el altar. Y el artobispo de Canterbury, Dr. Fisher, lee el oficio matrimonial y procede a unir a los contrayentes. Y ya declarados marido y mujer saludan a la reina que está acompañada por otras personas de la familia real. De nuevo en la carroza se dirigen a Palacio mientras el pueblo inglés contempla el paso de la princesa ya casada. Se calcula en 150.000 personas el número de los que se congregan al pie del balcón de Palacio, desde donde Margarita y su esposo saludan a la multitud.